¡Shh! ¡Shh! Vengan, vengan Guzmancitos, nos acaba de llegar un mensaje bien raro de Netflix A ver que dice Dice confidencial Este mensaje solo puede ser leído por los Guzmancitos Y también dice que van a ser reclutados por la OSS La organización secreta de super espías Pues ok Guzmancitos, el día de hoy estamos en Ciudad de México Porque venimos a la premiere de Mini Espías Armagedón Meca Wings Pues la premiere de Mini Espías fue el día de ayer Pero bueno, ya no pudimos grabar porque la verdad es que ya estamos bien cansados Porque hicimos un montón de misiones, jugamos gocha Bueno, yo no jugué, pero aquí una niñita me estuvo aventando bolazos También otra que está por aquí Y pues en el evento tuvimos varias misiones Conocimos a otros youtubers que fueron, ¿verdad que sí? Sí Y al final si los contrató la OSS o no Sí A ver muéstranos sus tarjetas de Mini Espías Órale A ver la tuya Órale Y la de Elizabeth No la contrataron No Elizabeth no la contrataron No, sí la contrataron Pero la tienen en la maleta Y pues hablando de otros youtubers ¿Qué creen? ¿Qué? Sí Aquí en el hotel A unas cuantas habitaciones Hay otros youtubers ¿Saben quiénes son? No Sí, no, pues vénganse, vamos a conocernos Creo que aquí van a salir ¿Verdad? ¡Ale! ¡Las Hermanitas Cárdenas! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Ya vieron? ¿Qué cosas? ¡Qué raro! Sí, qué raro, la verdad Sí Pues bueno, a ver, niñas ¿Qué les pareció la película a ustedes? Estuvo bien padre Estuvo chida Fer nos andaba agarrando a gochazos bien feo, eh A ver, compadre Aquí la cosa es Compadre ¿Qué tal te pareció aquí la película? Estuvo muy buena, la verdad Estuvo muy buena Muy buena Muy buena Muy divertida Que nos comparto un poquito de la película, por favor Eh, sí Como quiera el 22 la vemos en Netflix Ah, bueno, es que es una idea No podemos decir mucho de la película Porque el 22, el día de los 22 es el estreno Así es Por eso Sergio no quiere compartir nada Sí, exacto De la experiencia Sí, para no despoilear nada Sí, sí Claro Pues bueno Pero sí está muy padre, muy bueno Sí, la verdad está muy buena Sí Y sí se convirtieron en espías o no? Sí A ver para ustedes qué es Highscore Ahí traen el El jueguito ese Eh, sí, sí le pusieron atención, eh Sí, claro Pues bueno, vamos a dejarles unos clips aquí Para que vean todo lo que pasó Para que vean a Marce A aventar bolazos A Fer A el Al volante que vean a Luis ¡No! Pues bueno, los dejamos y regresamos en un momento Digan adiós Suscríbanse al canal de manitos ¡Qué de Dios! ¡Ay! Hola Guzmancitos, soy Elizabeth Cuando llegamos al evento nos encontramos a dos agentes en la puerta Estaban muy serios Después nos pasaron a una sala donde había una gran pantalla y mucha comida Pasaron unos agentes para decirnos que si queríamos ser espías teníamos que pasar algunas pruebas primero Vimos la película y después pasamos al entrenamiento Y ahí corrimos, hicimos ejercicio y nos dividieron en equipos de chicos y grandes Después nos llevaron a un cuarto muy extraño donde nos dieron nuestros trajes de mini espías Nos dieron unos lentes y un reloj muy chidos En la primera misión teníamos que buscar la manera de salir de una habitación llena de láser, lava y ácido Lo bueno que íbamos muy bien armados En la segunda misión teníamos que conseguir letras en un campo de gotcha mientras nos enfrentábamos contra otro equipo Nuestras balas eran de Orbeez pero las de él hicieron bien grandes De hecho le dieron al papá de las rementas Cárdenas y fue muy gracioso Cuando encontramos todas las letras descubrimos que había un código secreto con el cual podríamos abrir una caja Y que creen, ahí están nuestras identificaciones de mini espías Así es, habíamos pasado la prueba Ahora somos parte de la organización secreta de super espías Y al final nos hicieron una entrevista Fin Ok Guzmancitos, pues ahora sí ya estamos aquí en nuestra casa Bien a gusto después del viaje ¿Qué les pareció el viaje? ¿Tienen cansados o no se cansaron o qué? ¿Cómo les fue? Yo no me cansé ¿Sí están cansadillos? Sí Es que la verdad el entrenamiento estuvo fuerte Pero bueno miren, aquí Elizabeth tiene su tarjeta de super espías Miren, por los que pensaban que no, pero sí, sí es espía Ok, a ver Guzmancitos, platícanos así rápido ¿Qué fue lo que más les gustó de la película? A mí lo que más me gustó de la película fue cuando los niños se dieron cuenta que sus papás eran espías Jule, ¿qué harías si tus papás fueran espías? Pues les diría que porque no me dijeron Ok, a ver Elizabeth, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? Pues cuando los niños se convirtieron en espías Sí, eso estuvo chido, sí es cierto, cuando salen de la máquina Ok, a ver Netflix nos mandó unas preguntas para ustedes para ver si realmente sí aprendieron de la película Ok A ver, ¿quién primero? Mamá A ver, Eliseo Ok ¿Podrías explicarnos qué significa el armagedón para ti? Para mí el armagedón es como un arma que controla dispositivos electrónicos Oh, sí sabe A ver, ¿qué más? Elisa, ¿qué es un bronzer? Un bronzer es un gadget que es como un cangrejo que les ayudaba a abrir puertas y hacer códigos Ay, ese cangrejito estaba bien bonito, yo quiero uno De tierno Me voy a comprar uno Me voy a comprar uno Dijera el tomatito ¡Es de tierno! Ay Ok, a ver, pregunta para Elizabeth A ver, ¿qué es Highscore? Pues Highscore es un juego de peleas Ok, hasta ahí no vamos a hablar más de la película para que vayan a verla Porque ya está disponible en Netflix Para que vayan ahí Ya nada más pongan Mini Espías Armagedón Y les va a aparecer la película Ok, y pónganos ahí en los comentarios en Instagram En esta foto que va a aparecer aquí Ahí pónganos qué fue lo que más les gustó de la película, ok Pues bueno Guzmancitos, hasta aquí vamos a sacar el video de hoy Esperamos que les haya gustado muchísimo La verdad es que a nosotros nos gustó mucho ir a la premiere de Mini Espías Armagedón Y pues nada Guzmancitos, hasta aquí el video Si no te has suscrito al canal te invitamos a que te suscribas Que nos sigas en Instagram Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Chau! Chau!